Listo. Han cambiado la forma. Transformate. Formación para el cambio. ¿De acuerdo? Cada vez que usted lo convoque a un programa de cámara de comercio, corra, porque hay algo bueno detrás. Si la cámara de comercio lo está invitando a una capacitación, es porque viene un cambio. Usted piense que después de cualquier capacitación, hay un cambio que viene. Si usted no se capacita, puede que lo agarre con los pantalones abajo. El cambio. ¿De acuerdo? Descapacitarse y capacitarse, sí. Porque viene un cambio. La inteligencia artificial permite que cualquier ser humano pueda hacer tres cosas mejor. Hacer las cosas más fácil. ¿Usted considera que en algo se enreda? En su vida, en su negocio, en su empresa. Usted dice, venga, si yo supiera hacerla más fácil, ¿qué pasaría si usted supiera hacer las cosas más fácil? ¿Se cansaría menos? ¿Qué más haría si usted hiciera las cosas más fácil? ¿Qué se le ocurre? Ahorraría tiempo. Haría más cosas. Haría más dinero. Se produce más. Se puede producir más. ¿Usted se ha puesto a pensar que qué tal usted está haciendo dinero de la forma más difícil? Yo me hice esa pregunta hace 15 años. Y dije, venga, venga a ver de dónde está llegando el dinero y veamos por cuál sudo más ganando ese dinero y cuál me da menos placer. ¿De acuerdo? Y encontré una que me apasiona. Esto que estoy haciendo. Educar, formar, transmitir conocimientos. ¿Sudo menos? Posiblemente no tanto. Vamos con el calor de hoy. Bueno, yo vivo aquí en Barranquilla. ¿Pero lo disfruto más? Seguramente sí. ¿Qué más que estar escribiendo informes en un computador y demás? Más fácil. Liste dos cosas ahí en su cuaderno. Dos cosas que usted considera que se enreda. Venga, yo me enredo haciendo cuentas. Venga, yo en su empresa. Venga, yo me enredo hablando. Yo me enredo usando internet. Yo me enredo en el celular. ¿En qué se enreda usted? Apúntelo. Yo me enredo en. Porque ahora cuando les presente esta loca, ella les va a ayudar a hacerlo más fácil. Entonces necesito que usted diga, venga, yo en qué me enredo. ¿Listo? Vale. Segunda cosa que podemos hacer los seres humanos, más cuando tenemos inteligencia artificial con nosotros. Podemos hacer las cosas más rápido. Y la rapidez es algo que todos queremos. Venga, yo quiero aprender inglés, pero más rápido. No hay un método más rápido. Y el pedido no puede llegar más rápido. Y mi vestido no lo puede tener más rápido. Queremos rapidez. Y esa rapidez se vuelve algo en el mercado. Algo que se llama una ventaja competitiva. Si usted tiene algo competitivo, ¿será que a usted le compran por encima de la competencia? Usted tiene algo diferente. Cuando usted tiene algo diferente, como más rápido, yo las mando a hacer allá porque ya las entregan más rápido. ¿Alguien le gusta aquí que se le demoren con algo? ¿Como producto o servicio con una empresa? Uno quisiera casi que estar pagando y estar recibiendo. Y la tercera cosa que usted va a poder hacer con inteligencia artificial, no importa el tamaño de su empresa, el producto o servicio o su cliente, se llama hacer las cosas mejor. ¿Cómo? Mejor. Mejor significa calidad. Diga, mejor es... Ahora diga, mejor es nivel superior. ¿Mejor es... Va a decir en voz alta su producto. Yo vendo lo que sea y va a decir luego de nivel superior. A la una, a las doce, a las tres. ¿Cómo suena eso? Yo vendo túres, yo vendo vestidos, yo vendo tortas. De nivel... Superior. Suena bueno, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a ese nivel superior? Usando inteligencia artificial. Entonces, todos me dijeron que estaban en el grupo. ¿Listo? Les voy a presentar una de muchas inteligencias artificiales. Esta tiene una particularidad. Que si usted no tiene datos, funciona. Porque usted tiene... Si usted no tiene datos, sí tiene WhatsApp. Porque ya el WhatsApp es ilimitado, ¿cierto? Funciona sobre WhatsApp. No tiene que abrir cuenta, crear nada. Tiene unas limitaciones que ahora se las voy a contar. Por ahora vamos a hablar de lo bueno. Ahora que le pase ese contacto al WhatsApp, usted va a hablar con ella. Yo le voy a pasar. Ella se llama Lucía. Ahora que se la pase al grupo, usted simplemente le va a aparecer un letrerito que dice hablar o guardar. Lo primero que va a hacer, cuando usted le pasan un contacto, ¿qué hace? Lo guarda. ¿Listo? Entonces vayan al grupo. Voy aquí a buscar mi celular un segundo. Gracias. 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 Gracias.